Aventuras en la jungla, salón de eventos infantiles. Vení a festejar con tus seres queridos. Único cumple por turno. Aventuras en la jungla, salón de mi pala, la lucha que me ríe, en mi rango, quizás, siempre, seguido, sonriente, dame, que es grande mi confusión. Agua cayendo del cielo, agua, el fuego te sirven, el agua, el fuego te sirven. Montaño, en tus hojas la bendición, guerras, amores y fuegos, fuegos, retapamos los duelos, marcos, montañas y sueños, todo, de casa en tu corazón. Aventuras en la jungla, salón de eventos infantiles, ven y a festejar con tus seres queridos, único cumple por turma. Nos costó mucho como entrar al ritmo, la verdad que hacía bastante frío, nos costó la entrada en calor, pero bueno, justo que empezamos a encontrar un poco el juego, la lluvia no nos dejó desarrollarlo. Bastante negativo porque estuvimos muy cortos de plantel, muchas jugadoras que no pudieron venir, situaciones que afronta cada una, pero no tengo la base titular y eso es lo que más o menos me llevó a los negativos, porque no pudimos jugar bien, bien. Estamos empezando en un proceso corto que llevamos recién un año y enfrentarse a estos equipos que más o menos son grandes, aunque es Cementista B, nos va ayudando un poco a salir del pozo que siempre ha sido buen, bien. ¿Qué aspectos positivos notaste que tuvo Cementista el día de hoy en la cancha? Y siempre lo actitudinal, eso no lo negociamos ante nada, entonces a pesar de los errores que nos costó acomodarnos, lo actitudinal va ayudando a acomodar esas partes. ¿En qué te enfocás en las prácticas a la hora de transmitir el mensaje que es jugar fútbol de salón? Y estoy transmitiendo a que conozcan la pelota primero, porque si no conocemos la pelota no sirve de nada hacer rotaciones sin sentido de tenerle miedo a la pelota, necesito que jueguen a la pelota y ya después eso va encaminado, siguen sus pasos, en forma de ver, a empezar a jugar un poco al fútbol de salón, nos falta muchísimo porque es un equipo que hace un año no hemos empezado y nos falta mucho, nos faltan los físicos, nos falta en los futbolísticos principalmente, pero confío en las chicas y sé que vamos a salir adelante. ¿Cómo te ves atajando este torneo? No, en realidad, bueno, hoy tuve una falta administrativa, pero bueno, ya he atajado en la B hace un par de años, pero bueno, es lo que no he sido, pero sumo un poco al equipo cuando es de emergencia. Bueno, y es más, atajaste un penal, así que mal no lo haces. Bueno, como te digo, atajé un tiempo que estuve en la B cuando jugaba en el Lobo, así que de ahí un poco me animo, juego el básquet, entonces un poco los reflejos, pero prefiero no estar en el arco, claramente. Y nosotros tenemos un gran problema de arquera que no tenemos, y lo que podemos cambiar es en el sentido de traer un poco más o menos la base titular y ahí va a ser diferente, que ya es otro partido, le hacemos más partidos a los equipos así, por una forma de decirlo, porque es raro decirlo. Podemos decir que te salvó la lluvia, entonces. Digamos que sí, pero tampoco es tan así, no teníamos un partido que estábamos perdiendo por goleada, no es que nos estaban lloviendo jugadas por arriba. Tenemos el problema de la arquera, que no saben, no son arqueras y no salen jugando como arqueras, y ese es el problema que por ahí nos creaban situaciones que nos sacan como arqueras. Los objetivos primero es arrancar de cero, otra vez con la clasificación primero a playoff, y de ahí, bueno, subir y repetir y mejorar en la actuación del torneo pasado.